Música Como dijo, como dijo Douglas Y yo voy a ponerme esta camisita Va pues vaya a ponérsela, modelela, modelela Vamos a ver como le queda Bien pequeña Ah pero esta bonita Vaya, vayan, vayan a medírsela No le digo uno por uno Porque los dos son varones y los dos cabes Ajá señorita Claudita Que le gustaría, un vestidito Le gustaría Una blusita Algo que le quede bonito O que le gustaría Voy a ver si busco un vestido Un vestido Si se ven chuladas Verdad que chuladas tienen aquí Ah vaya, si están bien bonitas Vayan, si te crees que no se va a escoger yo Si, que bárbaro Si sabes, si sabes Y que ahora hay que te echármelo Ponga, me quede que bárbaro Va pues, póngasele Vamos a ver si es cierto Si sabe escoger o no Ahí nos va a comprobar Bueno, ahora para el niño Ah, para el don Luisito Vaya don Luisito Ponga gemelito don Luisito Hay que buscar, hay que buscar Que mire, todos le van ganando ahorita ¿Le gusta la camisa? Está bonita, ¿verdad? Si Venga, niñita, cabalme Que bárbaro Venga, cabalito, cabalito ¿Y esa camisa de qué prezo es? Esta se la dejo en cuatro siempre Cuatro Va, entonces cuatro Iban catorce Cuatro, van dieciocho Bárbaro, bárbaro Quiero ver don Robert Bárbaro, bien combinado Puro Barça Bien combinado Si sabe, si sabe Ya se quieren ir con nosotros Todas las prendas Va, entonces esa ya tenía Douglas, ¿verdad? Dos prendas Con esa camisa van tres Pero apenas van gastados Dieciocho dólares Le quedan disponibles Doce dólares Y yo quiero Quiere una, una, una Ay, camisas Pero son grandes No, pero ahí lo que él quiere Comer Lo que él pueda elegir Esta es de la misma de aquí Ella trae en su apartamento No sé si le gusta esta No le gusta Le gustan más infantiles A él, ¿verdad? Ajá, creo que sí Y no hay pañueletas ¿Pañueletas? Sí, ahorita creo que Para ver cuánto le va Ajá ¿Así? Sí Esa está linda Esa camisa Es de que se la mide A ver cómo le queda Que le veo grandecita Ah, como la que anda Anda una de vestir Por eso dice que igual Que la que anda Pero la que anda Es manga corte Es un manga larga Manga larga nunca le he comprado Sería hacer la prueba A ver cómo se le ve Las manga largas Ajá, ni a Claudita Es un vestidito Le buscamos Mira ese vestidito rosado Está lindo Ni a Adriana Se lo puede mostrar A ver si le queda Sí, ahorita ¿Cuál vestidito rosado? Ese, no sé Está muy chiquito O cuál te gusta Mejor que ella diga El que le guste ¿Cuál te gusta? Claudi, ya no te gusta A mí no me gusta Pero Pero Le gusta Esa camisa Lleva esa camisa ¿De cuánto es la camisa Adriana La que tiene Robert? La rojita ¿Qué? ¿La rojita? Sí De cinco No es de cuatro De cinco Hola mi amor Ah, esta te ve bien Está bien Está bien Bonita Bonita Y la otra Nueva que me acaba de dar De Douglas Douglas Venga mi amor Para que nos digan el precio Douglas Ah, esa vale ocho Vale ocho Sí Ah, pues no Esto no No, no ha dicho que no mi amor Solo vamos a ver cuánto tenemos disponible Cuánto Tenía dieciocho Tenía dieciocho Y de allí Y ocho Pero se lo bajaron siete Vale Vale, le hice ya descuento Le salen veinticinco Le sobran cinco Le sobran cinco todavía Ah, vaya Sí Con los cinco dijo la pañaleta Y calcetines Y los calcetines La pañaleta ya no Ya no Solo calcetines Sí Vale La pañaleta va Vaya pues Me llega Douglas Me llega Me llega Douglas Porque eso Mira el vestido Que chiquitito Y mira que trae Ay, qué lindo Para la niña Yo le busqué el vestido Vale, Claudita ¿Le gusta ese color O el rosado? O el rosado Cuéntelo todo Aquel está más elegante Que tiene más color Pues Ajá Entonces le bajamos el otro Como se dice Ajá O cuál tiene más color, mi amor ¿Cuál? ¿Le gusta otro? ¿Si le gusta otro O qué le enseñan otro? Le enseñamos otro ¿Cuál le gusta? Digo usted Si le gusta ese blanco Con azul y flores También se lo pueden enseñar Ajá, niños Nadie por medirse Luisita Mira, medirse la camisita Ahorita Es su turno No tenga pena No tenga pena Pasa adelante ¿O que sí? Y como bajan los pechos Vamos a seguir ¿Ves? Ah, pues sí Y mira esa camisa Esa camisa Va con Don Robert ¿Cuánto llevábamos Don Robert? Gastaba lo suyo ¿Se acuerdan? Ya perdí la cuenta No he gastado nada Por la camisa ¿Y el short que dijo que le gustaba? Sí, mi amor Vaya a medírselo ¿Dónde están los niños? ¿Se puede medir el vestido de la niña después? Adriana ¿Adentro? ¿Adentro? Vaya, mi amor Pasa adentro a medírselo Y no tiene modelar Ajá, niña Rossi ¿Y usted? Solo ha escogido una prenda Le falta con la niña Vale 20 dólares ¿Y lo va a dejar en cuánto? 18 18 Ah, bueno Gracias por el descuento Gracias por el descuento Gracias por el descuento Pues sí Vaya niña Rossi Tiene 12 dólares disponible ahorita Para que busque una blusa bien bonita Para que la ponga para su cumpleaños Que ya va a ser Una blusita fina Sí, una blusita fina Para que le vaya Buenale, damisito Qué bonita le queda Mire, ve Linda está Sí A buscar más, mi amor Porque No sé qué le parece esto ¿Le gusta ya? No Algo Que sea algo como juvenil ¿Qué dijo? Yo le puedo comprar otra partida Sí, mi amor, puede Lo que usted quiere El dinero es suyo Mira, Rossi Esa blusita ¿Ves que está bien bonita? Quiero ver con el pantalón Cómo le combina Póngalos así Ajá, como lleva rosado Sí Sí, vaya a medírsela A ver cómo le queda La Camila sí Está mal traída yo Y esto Ajá ¿Cuánto va ahorita? Háganme la cuenta con él Por acá la de él, no Sí No, él Ajá Para ver si vamos cuadrando ya con él Al menos Vale, aquí dimos 14 14, sí 14 Y esta es el que voy a dejar en 7 En 7 21 Sería 21 Y 4 serían 25 25 Le sobran 5 Le sobran 5 No sé si quieres ropa interior ¿Solo algo de boxer o solo los calcetines? Solo Solo los calcetines ¿A cómo tienen los calcetines? Ah, dos coros al par ¿Dos coros al par? Serían quizás unos 4 pares Sí, va ¿Va a 25 ahorita? Sí Serían unos 6 pares Para que le guste rocita ¿A mi papá a qué le gusta Que le sobran sus cositas? Por favor, le decía Y estaba buscando el calcetín Unos Ajá ¡Mía Rosy! ¡Adiós! Ajá Y yo quiero unos galatín Vamos a ver Vamos a ver Miren a niña Rosy ¡Guau! Anda modelando Que le busquen una de esas mismas Bueno, una parecida Pero que le quede mejor Porque está muy grandecita ¡Muy a Claudita! ¡Qué bonito! ¡Qué elegante! ¡Guau! Que se vea que se miran más diferentes Yo quiero un par de punteras Bien bonito está el vestido Pero se lo hubieran medido Solo el vestido Sin comida Para que lo modele bien Señorita ¿Qué le parece? ¿O no? Llego aquí ¿Para que lo modele bien? ¡Para que lo modele bien! ¡Para que lo modele! ¡Para que lo modele! Cuatro punteras Quiero punteras Quiero punteras Quiero punteras Lástima, ¿verdad? Ah, sí, lástima Que está muy grande Sí, está muy grande La puerta está bien Y para miren cómo le queda Sí Para ella como fuera Como un 8 o un 13 Vaya, señorita Cuaki Mide, ven Para que se mide el vestido bien Mira qué bonito Vale Vale Vaya a venir y se lo Y nos viene a modelar después Señorita A Jani y a Rosy Seguimos buscando Una bonita Una bonita ¿Y a usted del Luisito ¿Le falta todavía? Bastante, ¿verdad? ¿Sobre la camisa tiene? Y usted es una camisa ¿Y el Chor? ¿Qué dijo que le gusta? Es que ya no lo quiere ¿Por qué? ¿Y qué va a querer? Es que es muy linda Vamos a ver ¡Ay, qué linda está! Vamos a ver Ajá, ni a Rosy ¿Esa le gusta? Sí ¡Qué bonita! Ni a Rosy Está bien linda ¿Me da con el pantalón? Sí, hombre Claro que sí Le da ¿Vaya, pues vaya a medírsela? Ajá, don Luisito ¿Qué más? Chorcito Va a buscar Ajá, don Douglas Usted ya completó casi, ¿verdad? Sí Yo completé ¡Bárbaro! Eso le falta a don Luisito Vaya, pues lleves el Chor No, que está bonito Bien bonito está Ah, ¿eh? Y la niña, la del pasarril La del pasarril ¿Ya buscó una blusa? ¿Ah, ya la buscó? Sí, ya la buscó Ya la ganamos ¿Venía con una propuesta usted? De verdad, sí No, ya encontramos una bien bonita ¿Qué esperamos que le quede? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Busquen, revuelvan, revuelvan, niños Hasta que les salga algo bonito que les guste Que les llame la atención Ya está Ajá, vamos a ver ¡Guau! ¡Qué bonito! No, 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 no ¿Cómo no? Que si le gusta a él, está bonito La cosa es que le guste y que lo use, ¿verdad? ¿Cómo es ropa? ¿Vaya vestir? No, 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 no Vaya, mira, está ¿Y no puede saber cómo le queda? No, 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 no ¿Qué pasó? No le quedó, no le quedó ¿Cómo le quedó? Me quedó, está devolvado aquí Y va a poner la camisa para mí No puedo creerlo Es que se le puede quitar el botoncito Sí, pero de aquí no me quedó tampoco De verdad Gracias, y listo Bueno, niños El tiempo se nos acaba Vamos a terminar este video Nos vamos a despedirlo Ni a Rosy sigue buscando Sigue revolviendo Ay, y Claudita se nos quedó, ¿verdad? Aquí viene Claudita Modelando su vestidito Qué bonito Vamos a ver Taran, taran Bien cabalito Bueno, niños Vamos a despedir el video Volvemos con Volvemos con más compras Hasta pronto Bye 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 See you later I'm back to the pool Bye Bye Gracias por ver el video.